Ladies, this tastes like candy, it tastes like candy I gotta have some of that mother fucker You need some of that candy, legend, daddy, linky talk to Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb Bum, bum, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa Mueve lo que se pegó, sacó la de las botellas, la reina detectó la mamá Más solta, baila tu cuerpo, alegría, macarena Haceme paró el tempáculo, que te rompe la pena Yo no tengo a coger pena, lo tengo como una cena Te voy a comer, te desayuno y de cena, bum, bum Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Tema calorías con el cardio, va a correr los leikes que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siente los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera de espacio Patio pa' llevar, patio pa' llevar, tú quieres la orden Patio pa' llevar, patio pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco meterle con to' Voy que te como todo lo que quiera, está bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas mergas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Patio pa' llevar, patio pa' llevar, tú quieres la orden Patio pa' llevar, patio pa' llevar, tú me dices en dónde Legendary, like it's all good Ese culito me tiene pesando, estoy loco meterle con to' Voy que te como todo lo que quiera, está bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas mergas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb BOM BOM, pega lo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que su pegota con la de la botella, la reina detectó la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una cena Me voy a comer de desayuno y de cena BOM BOM, pega lo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa BOM BOM, pega lo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un BOM BOM, son un BOM BOM, son un BOM BOM, BOM, BOM Muevese BOM, muevese BOM, muevese BOM, BOM, BOM Son un BOM, BOM, son un BOM, 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 BOM Muevese BOM, muevese BOM, muevese BOM, BOM, BOM No como en la brega, dale, muévete ese gozo que tú me tienes aquí bajando dos kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Llema calorías con el cardio, va a correr los leikes que llegaron los guardias Yo soy la corriente, siete de los kilovatios, un tigre es un pigre dentro y fuera del patio POM, POM, pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú quieres la orden POM, POM, pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to' Soy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Está aquí o pa' llevar, está aquí o pa' llevar Si tú quieres la orden, está aquí o pa' llevar Está aquí o pa' llevar, tú me dices en dónde